Buenos días jóvenes, estamos viernes 7 de octubre del 2022, este es el curso Geografía Realidad Nacional CO622G, estamos en el semestre 2022-2 y a portas de una gran celebración, una conmemoración más bien, que el día de mañana es la batalla, se conmemora la batalla de Angamos, seguramente en algún momento. Disculpa la corrección, Víctor, pero es combate en Angamos. Ah, combate, ciertamente, porque batalla es por tierra, combate de Angamos, sí, efectivamente, combate de Angamos. Ahí, ¿quién ofreció, ofrendó su vida por salvar al Perú? Bueno, nuestro único almirante, Miguel Grau Seminario. ¿Almirante en serio? ¿Almirante en serio? Porque los demás son almirantes de papelito, ¿no? No, no, solo hay un almirante en la Marina, solo hay un almirante, no hay más, nadie llega almirante, solo hay un almirante en la Armada Peruana, que es Miguel Grau Seminario. Lo digo porque yo he trabajado durante dos años con, y sigo trabajando con la Marina de Guerra del Perú, y solamente hay un almirante. Los otros son comandantes, comandante de fragata, comandante de navío, comandante, etcétera, pero solamente hay un almirante, que es el almirante Miguel Grau Seminario. Pero en el ejército sí han habido varios mariscales. Claro, el último fue el mariscal nieto, en la guerra del 40 con Ecuador. Claro, así es. Muy bien, entonces, ¿Y Ureta no llegó a ser mariscal? Domingo Ureta, creo que... Yo creo que en la guerra con Chile ha sido Ureta, digo, con Ecuador ha sido Ureta. Hay que revisarlo. Sí, sí, tiene usted razón, tiene usted razón. Ureta también fue mariscal. Pero después de la guerra con Ecuador no ha habido mariscales. Ya, no ha habido, pues. Bueno, ¿Y qué pasó en la vida militar, tanto terrestre, naval y en aire, que no llegan a esos cargos tan importantes? Bueno, no ha habido guerra, pues. O sea, ¿sólo en guerra? Claro, porque... ¿Y durante la paz de estos señores no luchan por contribuir en el desarrollo del país? Sí, le voy a decir que sí, porque los BAP están equipados para... Hay BAPs equipados para generar agua potable que transportan en el tiempo del fenómeno del niño. Existen... BAP es un barco de la Armada Peruana, que le digo porque he visitado los astilleros del Callao, y existen barcos preparados para esos fines en tiempo de paz. Y en tiempos de paz también están trabajando, porque la UNI, el año 2018 y hasta ahora, nosotros apoyamos en el tema de ingeniería electrónica. De hecho, que me han pedido un apoyo, porque, digamos, me conocen en la Marina de Guerra del Perú, quieren trabajar lo que son los radares, pero quieren sabotear radares. O sea, hay toda una línea de investigación, que bueno, hasta ahí no más puedo hablar, que quieren... O sea, es la... La guerra moderna, pues, ¿no? Justo lo que vamos a hablar, pues, con Sun Roo, ¿no? Es lo mismo, pero la guerra moderna. Y de hecho, de hecho que la Universidad Nacional de Ingeniería, ustedes los jóvenes saben, a través de la cooperación coreana, han montado un laboratorio de ciberguerra, ¿no? Porque ya las redes de Internet gobiernan todos nuestros instrumentos inteligentes de comunicación. Y entonces, ustedes saben, pues, que hay sabotajes, hay todo tipo, queman discos, aunque todo se trabaja en la nube, pero todo eso, ahí la carrera creo que se ha comenzado este año, ¿no? La primera propulsión de ingreso de ciberseguridad. Entonces, todo ello conlleva, pues, a... Sun Roo es latente, ¿no? Ahora que ustedes lo han hablado. Muy bien, muy bien, Víctor. Mariela, pasamos lista rápidamente. Claro, doctor. Muy bien, empezamos. Bien, alumnos, nuevamente, buenos días. Atentos a la lista, por favor. Espinal Cerrón. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Guiraldo Arnau. Guiraldo. Guamanyaji. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Juárez Olivares. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Buenos días, señores, Castañeda. Millones. Nina. Nina. Comalaza. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Ponce. Ponce. Hostigo. Ponce. 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 Postigo. Pozo. Pozo presente, buenos días. Buenos días. Príncipe. Presente, profesora, buenos días. Quequejana. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Quispe Valdés. Presente, ingeniera, buenos días. Muy bien, buenos días. Con todos, gracias. Santos Gómez. Presente, ingeniera, buenos días. Ticona, june. Ticona. Vega García. Santos dijo presente, no estás marcando. Santos, creo, no sé. Santos, presidente, ingeniera. Sí. Disculpe, gracias, Víctor. Gracias, alumno. Disculpe. Ticona. Ticona. Vega García. Villanueva Quispe. Zapata Quispe. A ver. Aquí en el pasado lista. Nuevamente, Kiri Algarnao. Millones, Castañeda. Nina, Yapuchura. Ponce, Seguín. Postigo, Cerceda. Ticona, junez. Vega García. Villanueva. Zapata. Eso sería todo, doctor. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos para hoy día, Mariela? Continuamos con el equipo D, doctor. El equipo D, eh, tiene que sustentar el informe pendiente, ¿no? De la semana anterior. Adelante, equipo D. El alumno Santos, no, perdón, Príncipe. Adelante, alumno Príncipe. Bueno, para el pantalla, no escuchamos. Tenemos dos cosas para hoy día, ¿no? Su plan, el plan de investigación y una lectura complementaria obligatoria. Así es, doctor. Terminamos con el plan ahora del equipo D, que es el último que faltaba, y pasamos a la lectura complementaria. Muy bien. No, no, parece que no han llegado a desarrollar su PowerPoint. No, profesor, es que me falta tiempo para hacerle la lectura complementaria también. Como somos dos y los otros culos aún no contestan, no pudimos abastecernos de tiempo. Ya, pero has hecho tu acta, has hecho tu autoevaluación. Sí, sí lo habíamos hecho. Perfecto. Gracias, documento. Entonces, ¿se puede observar la pantalla? Sí, se ve, se ve, se ve bien claro, se ve bien claro. Buenos días, doctor, profesores, ingeniero, ingeniera, buenos días. Un cordial saludo también a mis compañeros. Quedó pendiente nuestra sustentación del informe. Entonces, voy a proceder a argumentar. En este caso, los integrantes somos el equipo Santos, Gómez, Riggi y Alexis. Y el vocero, en este caso, es muy bien vocero yo, Príncipe Vargas y Arnie Rodríguez. Entonces, vamos a ver los antecedentes para conocer de lo que es lo que vamos a hablar. Estamos hablando de los antecedentes. Pues, en la historia del Perú, siempre ha habido conflictos. Alumno, una interrupción. Regresa a la carátula. Ya, son solamente dos estudiantes, conforme al equipo, Mariana, ¿no son cuatro? Sí, doctor, son cuatro. Deberían estar los cuatro. Y haber colocado autoevaluación cero a los alumnos que no han participado, ¿no? Como se mencionó en clases. ¿Cuáles son los otros dos miembros para que el señor Príncipe los coloque de una vez y en vez de colocar grupo ponga equipo de? Porque puedes corregir en este momento, mi estimado Yarni. Ya. A ver, ¿le dictó? Ticona Funes. Ticona Funes. Ticona Funes. Vega García. ¿Qué? Vega García y Zapata Quispe. ¿Son cinco? Así es, Víctor. Cinco. Zapata Quispe. Ya, pero Ticona Funes, ¿cuáles son sus nombres? Porque él está colocando como que Vega Quispe. Yaser Fosen. No, le he dictado apellidos. Su nombre es Yaser Fosen, Ticona. Yaser Fosen. Ah, se escribirá así. Vega es Walter David. Espérate, Vega. Ya, Vega Quispe, ¿no? Vega, ah. Vega García. Vega García, Walter David. Ya, y el final es Zapata, creo, ¿no? Zapata Quispe, Edson Aarón. ¿Está correcto? Ahí colocan autoevaluación cero, por favor. No, no, seguramente después tienen su autoevaluación. No creo que en la carátula. Y pon equipo D. Debajo, debajo. Ha puesto grupo. Has puesto grupo. Debajo, debajo. Baja, baja tu. Ya se te pasó la página. Equipo. 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 Y ahora, seguramente que tienes que disminuir el tamaño del logo. Porque está demasiado grande. Muy gordito está. Está bien que seas patriota, pero no es patata. Ya. Hay que ser patriota, pero con estilo. Bueno, en este caso somos cinco integrantes del equipo D. Solamente los dos primeros hemos trabajado. Entonces continúo explicando el trabajo que hemos hecho. Los antecedentes estamos indicando los conflictos que ha habido a lo largo de los años, el tiempo, acá en el Perú. Entonces, vemos que ha sido algo continuamente, algo repetitivo. Algo que siempre ha estado en cada evento trascendental de la historia de nuestro Perú, del país. No solamente acá en Perú. Una pregunta, mi estimado Rodrigo. ¿Cómo sabes de dónde sacas que el himno peruano es uno de los más bonitos del mundo? ¿Quién es la referencia? Referencia, no, profesor. No tenemos referencia a esta. Es más bien subjetivo. Es decir, una propia consideración, una opinión. Al, alumno, ¿de dónde ha sacado la frase? ¿Es la reacción de ustedes o la frase ha sido obtenida de algún texto o artículo? Me parece que ese nosotros, esa parte, ¿el compañero puede intervenir para explicar esta parte de aquí? Entonces, si es de ustedes, pueden decir, a nuestro parecer, el himno más bonito, pues, al parecer del equipo. Entonces, aquí faltó acotar que es como una opinión. Claro, ustedes están opinando, ¿no? Como dijo hace un rato, patrióticamente, pero no lo están demostrando. Claro, porque estamos en un documento serio, ¿no? Antecedentes. Entonces, las personas que leen dirán, ah, bueno, está bien, ¿no? ¿Dónde está la referencia? No pueden ser coloquiales en un documento así, salvo lo mencionen con, tácitamente, ¿no? Entonces, para. No, ahora no puedes corregir. No, quería solamente ponerlo. Tome nota nomás de las observaciones después de ustedes mejoran. Bueno, para adelante, pues, estamos comenzando. Uh, el camino por recorrer es arte. Bien, entonces, continuando. En los antecedentes nos hemos enfocado en, pues, nuevamente, repito, ¿no? Recordar todos los conflictos que han habido entre dos bandos. Usualmente esto también, pues, este, tiene mucho que ver con la guerra de clases o las rebeliones, pues, de pueblo subyugado y los ametedores. Esto ha estado a lo largo del tiempo, pues, con ejemplos como Tupac Amaru, ¿no? Rebrión aquí. También hubieron, antes de ello, incluso, en la época incaica, los, cada cultura intentaba subyugar a otra para ganar territorio. Entonces, siempre ha habido una batalla de este tipo. Quiero que mi, mi pueblo sea el que tiene más terreno, más beneficios. Estimado Rodrigo, este, tú estás en antecedentes, ¿verdad? Sí. Ya, generalmente, los antecedentes provienen de tu lectura con base en información localizada en las referencias. Los antecedentes en los documentos tienen que ir referenciados. Ahí mencionas, desde los principios de los primeros pobladores en Caral, ahora, este, Imperio de los Incas, Virreinato, República, da, 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 hemos tenido que lidiar con problemas. Te pregunto, ¿cuáles son los problemas que hemos tenido que lidiar en específico los primeros pobladores en Caral? Porque dices desde, desde Caral, ¿no? Desde Caral, siempre hemos tenido que lidiar con problemas. Ya, tal vez, podemos hablar de los Incas, del Virreinato, de la República, de nuestros tiempos. Pero mencionas que desde Caral. Entonces, ¿cuáles son los problemas con los que se ha tenido que lidiar en los tiempos de Caral? No tengo una información, profesor, de ello. Claro, lo que pasa es que tú, ustedes, ustedes arman, ¿no? Acá veo yo un documento que viene del corazón, donde recogen datos, por aquí, por allá, y arman un cuento. Y los que leen te creen, pero ahí no, no estás, estás afirmando algo, este, desde Caral, dices, ¿no? Vivimos con problemas. De repente en Caral, porque tú sabes, ustedes saben, perdón, que, este, hay vestigios en Caral de una comunidad, este, que es dedicada al comercio. Porque se encuentra de todos los lugares, entiendo, se encuentran vestigios, esto, en redes de pescar, no sé qué cosa, de diferentes zonas. Más bien, Caral, si no más recuerdo, he leído algo nada más ese tiempo, este, es una zona de un polo de, de, donde convergían diferente gente para hacer comercio y negocio, ¿no? Entonces, yo no creo, que más bien, este, tendrías que afirmar desde cuándo se puso, de cuándo nació el quiebre, ¿no? Sería importante, ¿no? De cuándo tenemos que lidiar con problemas en nuestro territorio nacional. Ese sería un punto bien importante. Ya, profesor. Aquí, desde tiempos antiguos, el ser humano ha tenido una necesidad de organizarse, asociarse, y ahora no es la excepción. Entonces, aquí damos paso a lo que son las instituciones. La necesidad del ser humano de organizarse, de asignar tareas, ha dado, pues, paso a que se ingenie la creación de instituciones. Cada organismo dedicado a lo que competa. Nuevamente, nuevamente, yo lo veo con mucha ligereza, esto, este documento, dice, desde tiempos antiguos, el ser humano ha tenido necesidades para organizarse, asociarse, y ahora no es la excepción. O sea, te pasas, ahora no es la excepción. Ya, en las instituciones sociales, militares, empresariales, veremos que normalmente son entidades que buscan satisfacer las necesidades básicas y concretas de sus miembros. Y que muchas de estas pueden ser públicas, o no gubernamentales, encima le meten. O sea, ¿de dónde has sacado este texto de cuatro líneas con una palabra adicional? O sea, ¿de dónde has sacado este texto de cuatro líneas con una palabra adicional? ¿De dónde has sacado este texto de cuatro líneas con una palabra adicional? En Sudamérica es el mejor servicio. En Perú, si no hay Latam, ¿dónde estaba AeroPerú y Fosset? Creo que Fosset, su avión se cayó en Arequipa y murieron un montón de gente. Los servicios eran malos, ¿no? Después vino Aerocontinente. Ahora no estoy defendiendo la empresa extranjera, pero yo creo que es lo mejor que hay, ¿no? Las empresas peruanas, el otro día compré un pasaje en Skype y me estafaron. Nunca salía a vuelo en la noche. Me estafaron. Si hubiera viajado con Latam, con seguridad no hubiera habido ningún problema. Porque, bueno, en fin. Bueno, se me faltan por lo mejor a muchas cosas acá. Bueno, ahí es discutible, Víctor, porque la pregunta correcta es por qué desapareció AeroPerú, quien lo hizo desaparecer y que le dejó la cancha libre para Alán y después para Latam. Y se le entrega el mercado total a Alán y después a Latam. Eso es cierto, doctor. Ese intervalo no lo conozco, porque yo me fui cuando había AeroPerú. Ya he regresado, ya no existe línea de bandera peruana, ¿no? Era aerocontinente, ¿no? Pero eran capitales extranjeros, ¿no? El LAN es la línea, LAN significa línea aérea nacional de bandera de Chile. Nuestra línea de bandera era AeroPerú. ¿Qué pasó con AeroPerú? No lo sé. Con Fossett sí sabemos que se cayó el avión. Seguimos con el análisis de la problemática. Aquí lo que hemos expuesto. El problema en el Perú se debe ver la corrupción que arrastramos desde tiempos de la colonia y que no logramos practicarse el día de hoy. El hecho de que hayamos alejado de la vida política y dejado de manos una clase política sin escrúpulos que solamente buscan su propio beneficio hace que no podamos avanzar como país. Esta parte hace referencia, pues, a lo apolítico. Cuando uno toma una postura apolítica, lo que ocasiona es que otras personas tomen justamente la iniciativa de liderazgo. Pero, ¿qué clase de personas? Personas sin escrúpulos. Además de que él sabe también, pues, con mucha experiencia, las autoridades que hemos tenido hasta el día de hoy. A pesar de poder haber prometido muchas cosas, parece que se ejecuta mucho la frase que el poder corrompe. Hay también instituciones que son utilizadas como pantalla, donde, por ejemplo, acudimos y no solucionan lo que deberían. Entonces, las personas encargadas de los altos cargos de estas instituciones que son pantalla, pues, solamente eso es beneficio propio, no lo del pueblo. Entonces, llego a un cargo con promesas, pero no las cumplo, porque no me beneficia a mí. Busco mi propio beneficio. Alumno, como problema principal, no está redactado en signos de interrogación como los problemas específicos. ¿Cuál es el problema principal? Porque dice análisis de la problemática, pero no redacta el problema principal. Aquí falta el problema principal. En forma de pregunta. En el caso del problema específico. Problemas específicos. En cada momento, bueno, aquí está escrito coloquialmente, en cada momento, pues, el Perú tuvo un rumbo de caída en términos generales. ¿Por qué no logramos tener los tentacos? Pero, pero, pero tu pregunta uno no es un problema. Tu pregunta uno es una pregunta que quieres casualmente, la misma que hice, ¿no? Tú dices desde Caral, ¿no? Entonces, este, no sabemos, ¿no? ¿En qué momento se jodió el Perú? Por lo menos no creo que fue en Caral. Entonces, ¿en qué momento, no? Sí. Y, a ver, ¿por qué no logramos salir de los tentáculos de la corrupción? ¿Por qué nos mantenemos en lo mismo? ¿Qué debemos hacer para hacer? Yo, yo, disculpa, Rodrigo. Yo creo que el Perú se jodió con los incas. Tengo, tengo mi, tengo mi hipótesis. Que el Perú se jodió con los incas. ¿Y cuál es la hipótesis? La hipótesis. No, no, el de Víctor. ¿Cuál es la hipótesis? Sí, doctor, porque los pre-incas, por ejemplo, los chimúes, ahí tenemos al señor de Sipán y toda la serie, está llevado con una armonía, ¿no? Usted ve una armonía, un desarrollo social basado en la religiosidad, ciertamente. Basado en la religiosidad, ciertamente. Pero no en el campo militar. Usted recordará que, según las leyendas, Manco Capac llegó de Bolivia, atravesando el lago Titicaca, porque eso de que emergió del lago Titicaca es puro cuento, ¿no? En realidad, para mí, Manco Capac y Mama Oclio son del Alto Perú, que cruzaron el gran océano, ¿no? Porque cuando usted está en el lago Titicaca, está en cualquier punto de la orilla, es un gran océano, hasta hay olas, ¿no? Porque hay viento. Entonces, este señor, esta pareja, me imagino, o se escaparon de su pueblo, huyendo o tal vez de aventura y llegaron a las costas norteñas, ¿no? O occidentales y se desplazaron hasta que llegaron a una población que les permitió desarrollar o transferir sus conocimientos, ¿no? Mientras Manco Capac les enseñaba, o Ayar Manco en otros términos, les enseñaba a cultivar, etcétera, Mama Oclio les enseñaba a tejer, era una comunidad dócil, la comunidad de la zona, pues, del Cusco, hay el cuento, pues, ¿no? De la barra, de la barra de oro, que cuando se une en el cerro de Guanacaure, allí instala el Cusco, ¿no? Por decir, pero no un imperio, ¿no? En realidad el imperio lo desarrolló Pachacuti recién, recién Pachacuti, porque cuando los incas siempre estaban bajo el asedio de los chancas, los chancas llegaron al Cusco, este, Viracocha, y el inca Viracocha huyó del Cusco, se escapó del Cusco con su, con su primogénito, ¿no? Y quedó un hijo que protegió, me imagino, la ciudad en su momento, ese hijo cambió de nombre y se llamó Pachacuti, y a Pachacuti, que es Pachacuti, después con sus generales, Calcuchima, Quisquis, y Ollanta, que le hicieron crecer el Tahuantinsuyo, ellos, Pachacuti es el que hizo la fortaleza, me entiendo, de Sacsayhuaman, Machu Picchu, en menos de 60 años, y Pachacuti es el que creó los cuatro suyos, y después viene Huayna Cápac, y Huayna Cápac ya murió de viruela, ¿no? Claro, los sacerdotes, los médicos, se sorprendieron, algo se viene, dijeron, algo se viene, claro, pues ya Colón, ya los españoles, los castellanos, estaban en Centroamérica, vinieron, y las enfermedades, en el caso de la viruela, llegó, y mucha gente, a muchos, eh, comunidades, eh, de Indoamérica, Indoamericanas, como se le llame, como diferentes nombres, han muerto de viruela, ¿no? Uno de los primeros Pachac, este, Huayna Cápac, y como ahí están diciendo la pelea, en realidad, pues Huayna Cápac, no quiso tanto pelear, más bien Huayna Cápac, decía lo de sangre, ¿no? Se fue a la añusta del norte, y la añusta del norte, tuvo su hijo, que fue a Atahualpa, El otro hijo, Huáscar, del Cusco, entonces, ya ahí viene, pues, al tipo europeo, ¿no? Al tipo europeo. el tesoro chino, y es que en dos mil seis, corrió como la vóloga, la noticia de la añapa. Entonces, eso, y, y, y recordará, ya no está el profesor Béjar, pero, este, cuando llegó, eh, Pizarro al Cusco, no llegaron los españoles solos, Si no llegaron con la, con la población, que ya estaba harta de los indes, entre comillas, ¿no? Podría ser, Víctor, este, ese es mi hipótesis. Pero Mancocapac y Mamaoquio, no vienen de turistas, no, no vienen. El problema, según otras teorías, es que, este, hubo sequía en toda la, en toda la zona de la cuenca del, del lago Titicaca, y eso generó graves problemas a los pobladores que habían. Como es de costumbre, ¿no? Como es de costumbre, heladas, hay heladas, en la zona del antiplante, es cierto. Grandes sequías, grandes sequías. Pero antes de los incas estaban los waris, que misterio, hasta ahora no hay una explicación de cómo es que desaparecen los waris, porque los incas se basan en la organización que los waris habían dejado, misteriosamente hasta ahora desaparecidos sin rastro, claro, por qué. ¿Ya? Entonces, este, toda esa organización, y los waris habían, eh, logrado expandirse hacia el norte, hacia el sur, hacia este, etcétera. Entonces, este, esa organización lo tomaron los, 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 los cintas, pues, ¿Ya? ¿Entonces en qué momento se jodió el Perú? Lo dejamos a los alumnos que lo expliquen en su informe o en su investigación. Sí, sí, yo, yo no niego que es una pregunta interesante, pero yo no creo que lleve el formato de problema específico. Claro, hay, hay que, hay que ayudarle para que le dé el formato, pero, pero si es importante saber en qué momento el Perú comenzó en su debacle, ¿No? Bien, gracias. A ver, sigue lo siguiente, pues, ¿Por qué no logramos salir de los tentáculos de la corrupción? También es una, una, una pregunta, un problema interesante saber cuáles son las razones. ¿Qué debemos hacer para tener un, una mejor clase política? En primer lugar, no hay clase política. Ah, lo que, lo que en realidad, en vez de que ponga problema específico, yo creo que lo que está este equipo planteando es problemas de investigación, lo que tiene ahí, en vez de problema específico, yo creo que están siguiendo el formato de, en vez de problema, dice preguntas de investigación, porque esas son preguntas de investigación en realidad. Claro, puede ser como problema principal cada uno de estos, de estos que le llaman problemas específicos. Claro, porque ya, ya, ya veo por qué no han puesto problema principal, porque esos sin, esas cuatro preguntas, no encajan en un solo, este, un solo problema principal, ahí son tan sueltas, no, es, es muy amplia su investigación, yo no creo que lo logren terminar. Uno, uno de ellos nomás que incluye alumno, como problema principal, uno de ellos, y, y luego, para, para ese problema principal, plantea los problemas específicos, que son, que es lo que componen el problema principal. pero para empezar, no existe clase política, ese es, es, no hay clase media, son capa, capa media, capa socioeconómica media, no es clase, las únicas clases que existen actualmente, es la, es la, es la, es la, son los poderosos de facto, como clase, y, y, y el pueblo, y más específicamente trabajadores. entonces, clase política no existe, sino, los, los, los políticos, o, o organizaciones políticas, mejor sería, todavía mejor que, que clase política, porque ahí lo que estamos haciendo es, individualizar la política a, a personas, y la política, no lo hacen las personas, sino las organizaciones políticas, son las que sustentan la política. Sí, pues, seguramente los alumnos han leído, las referencias donde dicen, las luchas de clase, dicen, no, es una, una frase de cliché, la, una frase de cliché que siempre he escuchado, las luchas de clases, no, pero en el Perú no hay clases, pues, son cuestiones importadas de Europa, que no, no encajan en la política. Ahí, ahí estamos en desacuerdo, en el Perú hay clases, pues, existe la clase explotadora, y la, la clase explotada, ahí, ahí, ahí es donde no nos vamos a poner de acuerdo, por eso los alumnos que plantean su posición. Entonces, la última pregunta sería, si existen instituciones que no respeten las normas del país, y que en vez de usar este poder que tienen para contribuir a la sociedad, simplemente utilizan la institución para un bien particular, por encima del bien de la sociedad. Otra pregunta. En cuanto a objetivos, el objetivo del informe sería investigar la coyuntura social, económica y política de nuestro país, para tener una conciencia crítica, buscando un mejor futuro, de lo que ya... Pero no corresponde, no corresponde a... Ese es el, entonces, el objetivo general, o el objetivo principal. Porque tiene que haber objetivos específicos, correspondiente a cada uno de los objetivos que se plantearon arriba. Además, tendrías que mejorar tu castellano, porque no puedes colocar siempre con los pies en la tierra, de haber algo a tono que represente lo mismo que lo que quieres transmitir, pero... No seas populista. No sean, no sean, no sean, porque el trabajo no es individual. Ahí parece que es alguien que ha escrito nada más, pero yo no creo que el equipo, el equipo opine a escribir en ese sentido, ¿no? Tiene que ser un trabajo en equipo. Ahora, si los cuatro, en su momento, indican que así se tiene que colocar, bueno, pero no, me parece que no va por ahí. Bueno, en este caso, fuimos solamente dos. Este, entonces, investigar historiales de instituciones públicas y privadas que hayan tenido alguna falta en la normativa nacional. ¿En cuánto hipótesis? ¿En cuánto hipótesis? acorde al nivel de estudiante que ustedes ya tienen, por encima de la mitad de la carrera profesional. La hipótesis no tiene que responder al problema, al problema que se plantearon, y en la redacción de esta hipótesis no está respondiendo al problema. Y la hipótesis generalmente es solo una sentencia, ahí es tres párrafos, pues la verdad no entiendo, ¿no? Muy, cuatro, no, la hipótesis es clara, ¿no? Y tiene que, como dice el doctor Ríos, tiene que estar relacionado con lo que, ahí no se tiene que plantear nada, ahí tiene que simplemente hacer una afirmación, o negación, de alguna relación de, de, de dos variables, ¿no? Una independiente y otra dependiente, como se había mencionado en la clase del miércoles, con el equipo que presentó, este, presencialmente. En la justificación vamos a tratar las, las definiciones de cada institución del Perú, pública o privada, y averiguaremos si cumplieron con sus funciones, o si incurrieron en alguna falta. También vamos a abarcar una investigación teórica, utilizando investigaciones, y resaltando sus conclusiones. Y recomendaciones. Es insuficiente llegar hasta conclusiones, hay que llegar hasta recomendaciones. Conclusiones y recomendaciones. Ahora, ahí según se está mencionando, van a resaltar las, conclusiones de las investigaciones, pero no. Ustedes investigan y con base a las referencias, ustedes van a plantear sus conclusiones y sus recomendaciones. No lo que dicen otros, ¿no? Si no, no estuvieran, no están, no están investigando, no solamente están, este, informándonos, ¿no? De lo que han hecho otras personas, otros, otros investigadores, ¿no? Ustedes tienen que generar sus conclusiones y sus recomendaciones. Después del análisis crítico, llegan a sus conclusiones y recomendaciones. El análisis crítico, lo van a realizar con, con, referido a la, a las informaciones obtenidas de las referencias. A eso van a criticar, constructivamente. Marco teórico, Marco teórico se va a abarcar lo que es coyuntura política, la, coyuntura económica también, y la social, primero. En el caso de la coyuntura política, pues este, primero es algo difícil creer que alguien ya no se interesa, no se ha interesado en política, pues, un pueblo que no, no se ha interesado en política, deja a los más decididos por sí mismos, por, por ellos. ¿Dónde está esa referencia? ¿Te estás mencionando ahora? No hay por eso. No lo hemos colocado, no lo hemos colocado en el texto mismo. Tienen que colocar, Si no, la profesora, Mariela Tomás, no le va a poner el puntaje que ustedes esperan. Por más esfuerzo que hagan, de 15 páginas, si no referencian, ahí dice bibliografía, ya no se usa el término bibliografía, se usa el término referencias, porque el término bibliografía solamente está abocado a información de libros y revistas. Ya las referencias pueden ser, generalmente estamos hablando de marco referencial, que hasta puede ser videos de YouTube, y para todo, para todo tipo de referencias, hay un formato, y estamos nosotros siguiendo como curso de ciencias sociales, el formato APA. ¿Podrías pasar de manera resumida ese formato para que? ¿Cómo no, doctor? ¿Cómo no? Sí, sí, se lo voy a pasar a Mariela para que lo suba a la aula virtual. Pero, en Google, usted busca, quiero referenciar APA a un video YouTube, y le da los ejemplos, bien bonito, con ejemplos todos. O sea, el manual a veces son 120 páginas, 200, se pierden ahí. Cuando uno quiere algo específico, encuentra, hay bastante información. En castellano. Pero claro, lo voy a pasar, ¿no? Para cumplir con lo formal. Facilita con algo que, que no haya que leer mucho, sino que está en la esencia. Y a ver que el documento APA es de 600 páginas en total. Más bien le han hecho un resumen, de 120, 80, por eso. En cuanto a coyuntura política, se le da importancia, pues, debido a las crisis políticas que hemos tenido. Recientemente, sobre todo, hemos tenido bastantes, y las seguimos teniendo. Hemos tenido en los últimos tiempos, bastantes, este, un lapso muy corto de tiempo, muchos presidentes. Hay una amenaza constante de vacancias, cierre de congreso, una pelea ahí en los dos pueblos del estado. Y estos, no ha sido siempre, este, solamente algo actual, sino que ha estado también anteriormente en la historia. Vemos eso en, en los peleas entre Huáscar y Tabalpa, que fue una guerra civil, que iba a controlar, que iba a controlar, en este caso, el imperio incaico. Y, pues, esto casi no sabemos la debilidad del imperio incaico, y por eso fueron más fácilmente conquistados. También, justamente entre los mismos españoles, amoristas y pizarristas. Y lo cual terminó en una designación, de un virrey en el Perú. Todo esto se remonta también a que las minorías se suelen sublevar, porque se cansan de estar subyugados ante poderes que, pues, no, no vengan por sus intereses del pueblo, sino por intereses mismos. estamos haciendo hincapié en los, en las décadas ochenta y noventa, por gobiernos corruptos. También comentamos del gobierno de Alan García, en el cual, al final se aburrió el terrorismo, y que fue el posible presidente Alberto Pujimori, si bien es cierto, combatió, lamentablemente lo combatió con las mismas ideas, porque comenzó, tenía la misma idea de lo terrorismo, de estás conmigo o no estás, o no estás conmigo, o estás en mi contra. Entonces, fueron las maniobras que usaron, tanto terroristas como, eh, personas en contra del terrorismo, por la misma forma de decirlo, para, eh, chantajear a las personas, generalmente de comunidades, no, no fue tanto aquí en Lima, sino justamente en las provincias. Estaban siempre a constante miedo de que, pues, o vengan los militares o los terroristas. Muchos de ellos tuvieron que unir al terrorismo, por miedo a que les hagan algo, por represalias. Y, pues, muchos pueblos también fueron aniquilados, inscriminadamente, por tener alguna sospecha de lo que fue, de haber, este, de contigo el terrorismo. también podemos hincapié en la última vacancia que hubo, ya que esto denota una, un desequilibrio de poderes. ¿Cómo es posible que un, el Congreso pueda abarcar a su antojo a un presidente? ¿No? No está bien, este, no hay, no hay un control de, supuestamente, los dos poderes son para que se controlen entre sí, pero no se lo, no se está viendo ahí. Parece que solamente uno de los poderes está teniendo el control. En cuanto a la coyuntura económica, luego de unos años donde la economía del Perú era una de las más sólidas de América. Este, alumno, eh, nosotros solamente hemos pedido el plan. Usted está desarrollando ya el trabajo, eso, eso va a venir cuando, esto lo van a presentar mejorado, recontra, bien pensado en, en la, en la oportunidad en que corresponda. En la semana que corresponda. Y, y, y bien referenciado, porque todo lo que estás colocando, tiene que, viene de una fuente, y, y todo lo que estás colocando ahí no vale nada, sino referencias. Este, ya envié, doctor, este, a Mariela, una versión reducida de sesenta páginas, entiendo, de la APA, última edición séptima, y también los alumnos lo tienen en el chat de este Zoom, para que lo puedan bajar ya inmediatamente. Así es, Víctor. También ya está publicado en el aula virtual, alumnos, ya tienen el acceso. Ah, profesor, entonces, Nora, simplemente tenemos que hacer el plan, es decir, hasta los objetivos, hasta el marco teórico, quizá. Solamente, no desarrollarlo, sino solamente mencionar que vamos a poner el marco teórico. Les habrán proporcionado un premio, ¿no? Pueden colocar un marco teórico, este, relacionado con, con el plan. Pero ya el marco teórico desarrollado, eso ya es, este, para el informe, el científico final. O sea, el marco teórico que han usado para su plan. Se pusieron. Ah, profesor, ya, entonces, lo demás, si es el, con el desarrollador, tenemos que corregir. Sí, sí, este, señor príncipe, usted que representa a su equipo, este, si no tienes el plan aprobado, consistente y coherente, no te puedes lanzar a desarrollar algo que todavía, ni sabemos cuál es tu pregunta de investigar, tu, tu pregunta principal, cuál es tu, y ya desarrollaste ya, me parece inconsistente, la forma de trabajo que, han tenido hasta ahora, dos miembros del equipo, obviamente. Si todavía no sabes cuál. No hay problema principal, y los problemas específicos, son muy, muy generales, están como problemas principales. Claro, es, es bien fácil lanzarse y hablar, escribir, 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 eso no es la idea, mi estimado Rodrigo, no es la idea. Sí, ustedes pueden hablar de todo, pero, ¿cuál es la investigación? ¿De qué está, de en qué, en qué están focalizando? No, no lo entendemos. Ah, ese problema de investigación, ¿cuál es? Claro. De repente sería muy importante, en qué momento se jodió, pero hasta ahí nomás, ya es un problema de investigación. Claro. Ese sería, ese sería el problema principal. El general principal, claro. Pero ellos, ¿qué decide? ¿Qué decide el equipo? Muy bien, entonces, con esas observaciones, alumnos, este, reestructuren su, su plan de investigación. El siguiente equipo, Mariela. La persona, entonces. Eso sería todo, doctor. Sí, por ahora, eso es todo, pero tiene bastantes observaciones. Sí, doctor, gracias por la atención. Hasta luego. Muy bien, pasamos entonces al sorteo. Vamos a proceder con lo programado para el día de hoy, que es la lectura complementaria. Y para eso. Para la lectura complementaria. A ver, a ver, Mariela, podemos organizarnos para poder ser objetivos en la clase. Claro. Son cuatro, cuatro equipos, ¿no? Los cuatro equipos tienen que hacer la lectura de Zoom Roo o cómo, cómo está programada la decisión? No, no. El equipo A y B hace Zoom Roo y C y D hace mil cuatrocientos veintiuno. Ya, yo creo que si cada uno presenta diez minutos, logramos la meta, ¿verdad? Así es, por el tiempo que queda. Correcto. Por el tiempo que queda. Yo voy a llevar el tiempo, le parece, y lo cortamos cada diez minutos y así cumplimos. Gracias, Equipo A, La lectura que deben presentar, Mariela, ¿cuál es? Cada uno tuvo asignado una lectura. Así es. Cada equipo tuvo una de las dos lecturas asignadas, entonces. Una lectura asignada para, creo que Zoom Roo es para los equipos A y B, y el otro es para los equipos C y D. Ya, entonces, este. Hay dos interpretaciones, van a presentar cada equipo su interpretación de la obra. Yo creo, doctor Mariela, haces el sorteo, haces el sorteo, y si sale un equipo que tiene Zoom Roo, entonces, inmediatamente, el otro equipo también tendría que ser de Zoom Roo, para cerrar el paquete Zoom Roo, y después ya, ¿no? Para no estar en una mezcla y no haya ahorro. Ok. ¿No se vio la boleta que pasé, Víctor? No, 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 se vio y se salió, me faltó, faltó show. Ay, 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 discúlpeme. De nuevo, de nuevo, de nuevo, se salvó el equipo A. A ver, nuevamente. Uy. Equipo C. Equipo C. Adelante, equipo C. El vocero va a ser el alumno, el alumno Quispe Valdés. Adelante, alumno Quispe, lo escuchamos. ¿Está presente Quispe Valdés, Mariela, según tu lista? Sí. Ingeniero, acá está presente. Ya, a ver, dejen compartir, comparta, señor Valdés, Quispe Valdés, su pantalla para dar inicio a la grabación, al recuerdo, diez minutos le voy a dar, le vamos a dar, perdón, este, para que usted presente. Yo no creo que están todos los equipos, Mariela, hay pocos alumnos en clase. ¿Se observa mi pantalla? A ver, voy a revisar, voy a ir revisando la asistencia, conforme. Lance, lance su presentación, lance su presentación, lance su presentación, caballero. Pantalla completa. Sí, ya, ok. Ya, perfecto, tiene diez minutos desde ahora, va. Ok, muy bien, buenos, buenos días, ingenieros, buenos días, compañeros, en esta ocasión voy a presentar, tengo que encender cámara, creo, ¿verdad? A ver, a ver, su lenguaje, en esta oportunidad, me corresponde presentar a nombre del equipo C tal trabajo. Sí, lo siento, ingeniero, me distraje porque no había incendio mi cámara. Muy bien, como mencionaba, buenos días, ingeniero, buenos ingenieros, buenos días, compañeros. en esta oportunidad voy a presentar la interpretación hecha por el equipo C acerca de la lectura 1421, el año en el que China descubrió el mundo. Muy bien, con una pequeña introducción, podemos mencionar que, en nuestra, como todos han llevado en los cursos de historia, se nos ha enseñado por muchos años que fueron los europeos, tanto portugueses, españoles y británicos, los que descubrieron el mundo, los que navegaron y descubrieron nuevas rutas con el fin de comercio comercial con Asia principalmente. Sin embargo, en este libro, Gavin Menzies nos señala que quizás esto no es muy correcto, que digamos, nos muestra, con base a varios puntos, varias evidencias, de que es muy probable que haya sido el imperio chino del siglo XV el que ha descubierto el mundo, ha descubierto, ha cartografiado buena parte del mundo, y que los europeos, con base a esta información, es que recién exploraron y redescubrieron estas nuevas tierras, lo cual ha llegado a ser... David, una observación, los trabajos se presentan, se redactan en tercera persona, por lo tanto, cuando escribes, o escriben ustedes, Gavin Menzies nos muestra una hipótesis diferente, está incorrecto, porque está en primera persona en plural, lo que hay que cambiarlo, Gavin Menzies muestra una hipótesis, o plantea una hipótesis, en tercera persona, Ok, Ingeniero, disculpe, ya es, para la siguiente presentación, vamos a tener esta observación en cuenta. Muy bien, como mencionaba, una parte del libro, se enfoca principalmente, en mostrarnos, evidencias de cómo, varios generales, varios admirantes chinos, con base en la fortaleza que tiene, el imperio chino del siglo XV, que era una potencia naval en aquel momento, se embarcó en el descubrimiento de varias rutas comerciales, principalmente, yendo por el Océano Índico, intentando descubrir, bueno, explorar el África, el África Oriental, que está en esa parte, enfocándose en el Océano Índico, e intentando cartografiar de la manera, de la época, todo lo que se pueda, de la situación geográfica del mundo, algo que mostraba el libro, en cuestión era, que, es muy probable, según la información que nos muestra, de que, hayan podido, cartografiar de una manera más exacta, considerando la información, la información que muestra, la información que muestra, en exposición y redacción en tercera persona, alumno. Ok, la información que muestra, indica que, que el Imperio Chino, en aquel momento, logró desarrollar técnicas, para poder, medir, longitud y latitud, de las, de las zonas geográficas, y con esto cartografiar, buena parte del mundo, de una manera, muy precisa para la época, y que, muy probablemente, los exploradores europeos, del siglo XVI, usaron, del siglo XV y siglo XVI, usaron esta información, como base para poder, explorar, lo que es, África, las Antillas, y América, en general, ya que, muchas, muchas de esas expediciones, parecían, tener un enfoque, mucho más seguro, de lo que uno esperaría, cuando se explora, lo desconocido, ya que, por ejemplo, se hizo, con base en sus, en sus grandes barcos, se hicieron, varios viajes, hacia Nueva Zelanda, hacia Australia, hacia América, bueno, hacia Costa Rica, principalmente, que es lo que más, explora, sobre todo, los últimos capítulos, del libro, y también, exploró, buena parte, de la, del África, oriental, centrándose principalmente, en los vestigios, que haya quedado, de la influencia, de la cultura china, en estos, en estos territorios, ya sea, porque, algunos nombres, algunas costumbres, eran muy similares, a las, a las de la China, de la, de aquella época, o, algunos nombres, por ejemplo, una ciudad, ya casi extinta, que existía, en el África, oriental, llamada, Shangá, que, era muy similar, a la tradición de Shangá, y la ciudad china, y que, se había, se encontró, algunos, vestigios, en porcelana, china, y cera china, en dichos, en dichas ciudades, en dichos países, sobre todo, en el África oriental, o, también, que, se cartografió, y se encontró, una, un mapa, de 1700, que, referenciaba, a otro mapa, de 1421, el cual, se daba, por hecho, de que fue el imperio chino, los que cartografiaron, y ubicaron de manera aproximada, porque, si bien, decían que existía tierra, más hacia el occidente, este, no implicaba, la distancia exacta, porque era muy difícil de medir, en aquella época, ya que, como recordará, o como sabrán, si han llevado algunos, geodesia, muchas veces, la ubicación de las, longitud y latitud, al menos, en, en la manera, que se hacía, en los, en el siglo XVI, XVII, implicaba, usar cronómetros, usar el tiempo, para poder medir, el movimiento del sol, y con esto, poder, obtener los, las coordenadas geográficas, en los, de los, de los puntos geográficos, y es por ello, que, era muy difícil, para el siglo XV, lograr medir, la longitud, de, de las zonas geográficas, sin embargo, con base, en, en la tecnología, china, de aquel momento, un reloj solar, y relojes de agua, que se calibraban, con los relojes solares, a lo largo del día, se logró, medir, las, la, el movimiento del sol, y movimiento de las, de los eclipses lunares, con lo cual, se logró, aproximar, la longitud, y la latitud, de muchos puntos geográficos, los cuales, fueron cartografiados, y puestos en mapas, los cuales, el autor, en cuestión, señala, ha sido, la base, que han utilizado, los, los exploradores europeos, para poder, ellos, navegar el mundo, ya, siglos, años después, setenta años después, principalmente, en 1492, a 1505, como podemos ver acá, se llega al punto, después de, ir explicando, cómo es que, los almirantes chinos, han ido, explorando, cada parte del mundo, han ido, a, África Oriental, estaban, explorando, el sur de África, estaban, han explorado, Australia, han explorado, Nueva Zelanda, y han intentado, llegar a América, hasta Costa Rica, que es lo que mencionan, menciona el autor, perdón, y, después, se empieza a, se empieza a narrar, el cómo es que los, eh, exploradores europeos, eh, utilizaron, esta información, es muy probable, que utilizaran, esta información, para poder, ellos mismos, navegar, ya que, en aquel entonces, se consideraba, que, el, había un límite, en el mundo, o, ellos creían, que había un límite, en el mundo, y que después, de este límite, había una especie, de caída, eh, esto empezó, con, el imperio, el, los reinos, el reino de Portugal, ya que, principalmente, se utilizó, por ejemplo, el, la combinación, de las, de las, de los conocimientos, de las cartas chinas, que fueron, eh, obtenidas, por el, el, príncipe, don, don Pedro, que es el hermano, de Enrique el navegante, eh, y, las mismas, innovaciones, hechas por Enrique el navegante, en cuanto a las carabelas, para poder, mejorar sus propias, su propia tecnología, para poder, explorar de una mejor manera, pero, como mencioné, eh, se, ¿cómo se mencionó? Eh, como mencioné, hace un rato, es un momento, eh, señor, como se mencionó, ¿no? Como mencioné, esa es la corrección. Ah, disculpe, como se mencionó, el, eh, los autores, los, digo, como se mencionó hace un momento, eh, los exploradores europeos, había, se podrían haber utilizado estos mapas, ya que, ellos, no parecían tener ningún tipo de miedo, temor a lo desconocido, porque, si te vas a embarcar a una expedición, hacia un lugar nuevo, desconocido, era, muy difícil encontrar financiamiento, encontrar personas que, se estén dispuestas a ir a esos viajes, sin embargo, eh, los exploradores europeos, no tuvieron tantas dificultades, al momento de embarcarse en estas, en estas expediciones, lo cual indicaba que, muy probablemente, tenían ya la información que, tiempo cumplido, que se mencionó, tiempo cumplido, muchas gracias, equipo, ok, eh, si, ya voy a terminar, tiempo cumplido, como es la mecánica, Mariela, va a haber debate, va a haber, que presenten los dos equipos, sobre lo, ah, ya, adelante, el equipo, siguiente, Mariela, quien es el vocero, el vocero, va a ser el alumno, los santos, adelante, el alumno santos, alumno santos, está presente, sí, señora, un momento, lance su presentación, para dar inicio, a la, ya tiene señor, señor, diez minutos, señor Ricky Santos, adelante, comienza, ingeniero, este, buenos días, ingenieros presentes, buenos días, compañeros, en general, este, 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 soy el vocero del grupo, del grupo D, que está presentado por, por mi, Santos Gómez, Ricky Alexis, y mi compañero, Príncipe Vargas, a ver, vamos a comenzar, con la presentación, observaciones, equipo, no, y además, faltan los otros, miembros del equipo, ya, ingeniero, vamos a comenzar, con la presentación, de 1421, el descubrimiento, comenzaremos, por un hito importante, que es el, descubrimiento de América, siguiente, comenzaremos, con el almirante chino, Sengen, un poco de su historia, ya que él nació, en 1372, en la, en la aldea, de Heidai, provincia de Yunnan, él, este, vivió durante la, dinastía Yuan, se convirtió en un nuco, y puso a cargo, del cuidado de las mujeres del harem, como sabemos, él, toma, hace una rebelión, y toma en Nanjing, y, se le asignó la tarea, de fabricar, una poderosa flota de bargos, de magnitudes grandísimas, siguiente, bueno, como eran los bargos de Sengen, él, diseñó, sus, sus estructuras, como, los barcos, tradicionales, que presentaban un lastre, que presentaban cañones, en caso de, guerrillas, que siempre existían en alta mar, presentaba velas, grúas, y, muchos compartimientos, para, en el tema de los, de los materiales, materiales, siguiente, bueno, ahí vamos a ver una presentación, más o menos, del, del, de, el largo que medían nuestros, sus barcos, siguiente, ya, esta es una réplica, del barco de tesoros, los cuales presentan, este, cuántos, los mayores, los mayores, navíos, que presentaban la flota, y, más o menos, una escala, de, de cuánto era originalmente, ya que esto, solamente posee, la mitad de una escala, y, ya vemos, que es de, gran envergadura, siguiente, bueno, acá nos presentan, sus viajes, en, como siete viajes, en los cuales, comenzaron, desde, mil cuatrocientos cinco, el posterior viaje, que fue en mil cuatrocientos siete, mil cuatrocientos nueve, mil cuatrocientos trece, mil cuatrocientos diecisiete, mil cuatrocientos veintiuno, y el último viaje presente, en mil cuatrocientos treinta y uno. Equipo D, equipo D, ¿Cuál, cuál fue la motivación, de, crear la flota, y hacer los viajes? ¿Cuál fue la motivación? La motivación de, disculpe ingeniero, ¿qué dijo? ¿Cuál fue la motivación de? Claro, de crear la flota, ¿por qué se, por qué se creó la flota? ¿Cuál fue la motivación? Ah, ya, sí, sí, ingeniero, ahora ya entendí la pregunta, la motivación principal, de que tuvieron, ese gen, fue la, el, el comercio, por ejemplo, el comercio de animales exóticos, plantas medicinales, que existían en otros continentes, y no presentes en el suyo, otro fue para obtener relaciones diplomáticas, de, más población, con lo cual, presentaría mayor comercio. Entonces, es un efecto, de la, del, bloqueo de la ruta de la seda. Exacto, son, son, son el establecimiento de nuevas rutas para el comercio, rutas estratégicas para el comercio. Claro, porque la ruta de la seda, la cual fue narrada por la familia, Polo, este, este, fue bloqueada, pues, no, la ruta de la seda, era la ruta más sencilla, más sencilla para llegar, a la China, de parte de, de los europeos, ¿no? Entonces, este, los chinos estaban acostumbrados a comerciar con los europeos, me imagino, ¿no? Al bloquearse la ruta de la seda, o volverse, eh, peligrosa, ya, pues, los chinos se habían acostumbrado, me imagino, al comercio, y buscaron nuevos, nuevos, nuevos clientes, me imagino, ¿no? Esa es la situación. Claro, ingeniero, aquí como está presente en el primer viaje, podemos observar la ruta que recorrió, partiendo de Asia, o, transcurrió durante, este, el océano de la India, también, este, pasó por Arabia, lo que es conocido como Arabia ahora, y el continente africano. Eso fue todo durante el primer viaje, el segundo, el tercer, el cuarto, y el quinto viaje. Para nuestro, para el segundo viaje, tuvo que recorrer con 70 barcos, los cuales tuvieron que devolver a su hogar embajadores extranjeros, ya que, como sabemos, un viaje en alta mar, eh, anteriormente tomaba meses, inclusive un año, en, en el transbordo de este. Siguiente. Para el tercer viaje, visitaron Vietnam, Singapur, y Malasia, lo que, vendría a ser todo el sudeste de Tailandia. Siguiente. Para el cuarto viaje, se recorrió Arabia y África, lo que, por lo cual, vendría a ser el continente más, más grande, y, como vemos, Sengen, a China, les obsequió un, un animal llamado King Lim, que, en realidad, eran jirafas, los cuales, les parecieron, un gran regalo, ya que, era un animal de gran envergadura. Quinto viaje, el quinto viaje, ¿ves? Recorrió el sudeste asiático, y llegó a la península arábica, junto a Somalia. Para el sexto viaje, fue invitado a la ciudad prohibida. Para el séptimo viaje, fue a las confesionistas, los partidarios del aislacionismo, comenzaron a no ganar terreno, e importancia en la corte del emperador. Durante este viaje, ocurrió la muerte del emperador John Lim, y Sengen falleció, antes de llegar a su destino, ya que, ya que él falleció en alta mar. Bueno, en cuanto a las expediciones, tuvieron muchos beneficios, como ya hablamos de, que la mayor importancia fue para las rutas estratégicas, también hubo beneficios, como, durante su viaje, como la reparación y ampliación de las murallas, la prosperidad del comercio, las obras arquitectónicas, y el mayor comercio de la porcelana, que tuvo un auge durante esa temporada. También hubo unas pruebas, como son en la arquitectura naval china, ya que, en tantos viajes, se pudieron mejorar los barcos, y la flota que tuvo Sengen, así, para construir, este, navegaciones, que pudieran, transportarse, con mayor facilidad, y en menor tiempo. También, hubo una, como presenté antes, el hallazgo de, la porcelana china. Siguiente. Disculpe, eso sería todo, ingeniero. Tratamos de resumir, este, lo que serían, los siete viajes, en, en, como usted dijo, en diez minutos nada más. A ver, su, su principal conclusión, ¿cuál sería? Como el, presentó, como nos presentó el ingeniero, el ingeniero, y posterior, este, doctor Rojas, estos viajes, ocurrieron por, uno, relaciones diplomáticas, dos, fue como el ingeniero, bueno, mencionó, que hubo un, un, una tapadera al comercio de seda, entonces, se tuvieron que establecer nuevas rutas, estratégicas para el comercio, entre las cuales, a lo largo de su, descubrimientos, pudieron descubrir más plantas medicinales, animales exóticos, lo que mejoró, en gran, en gran mayoría, su comercio. Ya, su conclusión, con respecto a, a América del Sur. América del Sur. Bueno, ya, con América del Sur, el comercio se estableció más en, plantas medicinales. Muy bien, bueno, muchas gracias. debate, Mariela, muy rápido. Un representante de cada equipo, de, 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 de los equipos C y D, que, 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 que hagan el debate, que participen en el debate. Tenemos tres minutos por cada equipo, tres minutos por cada equipo, doctor. Así es. Muy bien, llamamos al alumno príncipe, a ver, adelante, alumno príncipe, que opina de su crítica constructiva, hacia el alumno, Quispe Valdez, adelante. Hacia el equipo tal. Hacia el equipo C, adelante. Primero, muchas, me interesó mucho la, la presentación de mi compañero, como interesante. A mí me parece que, faltó, faltó, este, complementar más, el desarrollo de cómo, el, pudieron llegar a esos viajes, el motivo de los viajes, ¿sí? Y, claro, se fue muy directo al punto principal, que era, pues, cómo llegaron a, a América. Hubiera sido interesante también ver, paso a paso, lo que tuvieron que, la, tuvo que pasar para ir, para poder, este, pues, tener esa iniciativa de viajar a otros mundos. Eso, eso es lo que. ¿Quién responde, Mariela? El alumno quiso, Valdez, doctor. Adelante, Darwin. Sí, Darwin es el que presentó el trabajo, tiene que ser otro alumno. El alumno Juárez, doctor, entonces, el alumno Juárez. Muy bien, adelante, alumno Juárez. Sí, buenos días. Eso es lo que, nosotros hemos considerado, como un pequeño resumen, así que, no, por ese motivo, no fue tan detallado, este, como lo mencionó el compañero. Ese fue, principalmente, el motivo, una síntesis de todo lo que habíamos obtenido. Ya, pero con respecto a la observación, ¿qué van a hacer? Ah, sí, vamos a, este, intentar mejorar esos aspectos sobre, eh, las causas de, de lo que, de lo que acontece, ¿no? Para los, los siguientes, este, informes. Muy bien, ¿y qué opina, eh, sobre el viaje de Colón? Eh, eh, los viajes de los chinos, ¿le facilitaron el viaje de, de Colón y, y de los portugueses a, a este continente? Eh, en parte sí, porque la, este, como que ya los, los nativos que se encontraban con, con ellos, como que no, no los veían como, bueno, desde mi punto de vista, no los veían como que, seres tan extraños, ¿no? Porque ya, ya tuvieron una experiencia similar con los chinos. Bueno, gracias. Eh, doctor. Sí, adelante. Yo, la verdad, si uno recuerda históricamente, la promesa de, de la, de la empresa de Colón, frente a la, a los reyes católicos, es llegar a las indias. Es decir, este, en vez de ir para ese lado, ir para el otro lado, y con, no, no, eso del huevo, eso son puro cuentos, desde los griegos se sabía que, el rayo de la tierra, ya se sabía que la tierra era, este, una esfera, ¿no? Lo que pasa que el oscurantismo, impuesto por, por la religión católica, apabulló, las, el desarrollo de la ciencia, ¿no? Y las artes, y todo lo demás. Entonces, este, la promesa fue llegar, a las indias, porque en Europa, pues no hay especies, ¿no? No, 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 no hay especies, la comida es, no, no tiene sabor, y, y, y otras fuentes de comercio, como la seda, y todo eso, que es muy atractivo para, para los europeos, hace de que Colón, se vaya para el otro lado, y de casualidad, y mi concepto, de casualidad, encuentra un nuevo mundo, ¿no? y él no debiera haberse quedado en un nuevo mundo, sino seguir girando, hasta que llegue a las indias, ¿no? Eso es, eso es lo que es mi comentario. Pero, pero, pero ese es el cuento chino, pues, de la narración, de los, de los europeos, mire que fue un cuento chino, ¿no? Fue un cuento chino. justamente, Gaby Mien, si es en esta obra, mil cuatrocientos veintiuno años, en que la China descubre el mundo, Gaby Mien se comenta, comenta, de que el hermano de Colón, a través de un viajero chino, había, se había facilitado de mapas, que en estos viajes habían realizado los chinos, y eso le facilitó al, 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 al rey de, eh, a un joven de, de Portugal, a prepararse para su viaje aquí a este continente, ya sabiendo lo que había acá, pero, este, un hermano, el hermano de, de, de Colón, que era el cartógrafo para el rey de Portugal, se lo pasó a Colón, y Colón buscaba a quien lo financiaba el viaje, y ahí se presentaron el único que le, los únicos que le creyeron, y que no perdían nada, eran los reyes de, de Católico, la de España, que estaban, pero muriéndose de hambre, después de setecientos años de, de dominio, moro, entonces, ellos financian, el, el viaje, no ellos, sino buscan, el financiamiento de los bancos, de los Países Bajos, de los judíos, ellos son los que, este, financian este viaje de Colón, y todos los restos del viaje de Colón. Sí, doctor, es cierto que el trabajo, completo, el trabajo de, el trabajo del señor Menzies, es muy valorado, eso es lo que queremos rescatar, casualmente, que los estudiantes vean, cómo ese señor, le ha tocado leer, tomó sus años, investigar, pero también hay que recordar, que los vikingos, también llegaron a América, ¿no? Los vikingos, pero lo que pasa, que los vikingos son, una cultura, que, que sus viajes, eran para el pillaje, ¿no? Ellos viajaban, para, para robar, para hacerse de bienes, y regresaban a su, a su territorio, esa era su, esa era su intención, la intención de los chinos, era una intención de comercio, una cultura mucho más civilizada, con escritura propia, entonces vienen los registros, ¿no? Pero también, ustedes mirarán, geográficamente, los, los vikingos llegan a Groenlandia, y Groenlandia está un pasito, no más ahí de Canadá, entonces, eso es más claro, ¿no? Eso quería agregar, doctor. Y antes de, antes de los vikingos, los mismos chinos, mil años antes, de mil cuatrocientos veintiuno, los chinos ya estaban, navegando por el mundo, pero por ahora, no hay una, interpretación científica, por eso que no, no se considera todavía, que los chinos estuvieron mucho más antes, que los vikingos, u otros, muy bien, hay que seguir profundizando, en la, en la lectura de esta obra, que es importante, y en otras, lógicamente, la siguiente intervención, Mariela, del otro equipo, los equipos para, para el otro equipo, falta Mariela, falta el equipo, el alumno pozo del equipo, se intervenir, no, no, falta una intervención, para, de, de, hay cuatro equipos, no, no, pero, todavía el otro equipo, no ha hecho, y cerraron el debate, los dos equipos, todavía, todavía, falta, falta otro equipo, así es, falta el representante, otro equipo Mariela, apuremos, le queda, este, le queda, dos minutos, tres minutos, de debate, muy bien, nuevamente, alumno príncipe, por favor, haga la crítica constructiva, hace el alumno pozo, adelante, lo escuchamos, es el mismo equipo, de la intervención anterior, o de otro equipo Mariela, uno de cada equipo, uno de cada equipo doctor, pero falta la nota, para el alumno pozo, ya pues, pero, este no nos va a alcanzar tiempo, para todos Mariela, allá, muy bien doctor, pasamos entonces, al equipo A, con el alumno de Espinal Cerrón, adelante alumno, lo escuchamos, comparta pantalla, va a presentar, va a presentar, este, el arte de la guerra, el arte de la guerra, y le vamos a dar, ocho minutos, para que se pueda concretar, todos los dos equipos, y el debate final, ocho minutos, tiene caballero, adelante, el tiempo va corriendo, Espinal Cerrón, está presente, se ha retirado, muy mal, no está, pasamos entonces, al equipo, al equipo, no está presente doctor, bueno, entonces, ese equipo, no tiene nota, entonces, el otro, el último equipo, que presente, entonces, ya tiene diez minutos, para presentar, Guamanyaji, adelante alumno, Guamanyaji, Irving, ya profesor, ahorita lo presento, perfecto, adelante, adelante, como es aleatorio, todos los participantes, tienen que tener, ya, así, efectivo, ya, este señor, ahí no está el nombre, los miembros del equipo, solamente, falta esa información, tiene que corregir, para la próxima, allá, listo, adelante, señor, tiene diez minutos, este, bueno, entre todo, buenos días, profesores, a, a mi grupo, el grupo B, nos ha tocado, equipo, alumno, equipo, el equipo B, nos ha tocado, este, exponer este tema, del arte de la guerra, de Sun Tzu, los integrantes del grupo, somos, los que se mencionan, ahí en pantalla, y, vamos a comenzar, con una breve introducción, este, a, Sun Tzu, un general chino, que, vivió, este, hace, dos mil quinientos, años, en antigua China, este, el, el libro, del arte de la guerra, se basa, este, es un tratado, sobre la práctica militar, y la estrategia de guerra, que se fundamenta, en principios, de una doctrina taoísta, algunas de las enseñanzas, fundamentales de este libro, este, es que lo ideal, es vencer sin luchar, y que la guerra, se base en el engaño, y la confusión del enemigo, así, asimismo, se destaca, que, la importancia, de, de saber ajustarse, a las condiciones, se tiene que ser capaz, de defender las ventajas, aprovechar las oportunidades, y, tener claro la visión, y un sólido, sólido liderazgo, vamos a proceder, este, con el, capítulo uno, son trece capítulos, el capítulo uno, trata sobre, sobre la evaluación, este capítulo, menciona que, la guerra es de vital importancia, para el estado, y ya que puede suponer, la vida o la muerte, por otro lado, este, el conflicto, determina, la conservación, o la pérdida del imperio, por eso, es con, es necesario, conocer bien, cada detalle, y, saber manejar, la situación, en la que nos encontremos, en este capítulo, este, Sun Tzu, habla de cinco factores, fundamentales a tener en cuenta, en un conflicto, la doctrina, el tiempo, el terreno, la autoridad, o mando, y la disciplina, la doctrina, este, hace referencia, a aquello que el pueblo, para que el pueblo, esté en armonía, con su gobernante, de modo que, siga donde sea, después, el tiempo, significa, este, la noche, y el día, el frío, y el calor, días despejados, o lluviosos, los cambios de estaciones, el terreno, implica las distancias, y hace referencia, donde es fácil, o difícil desplazarse, el mando, este, ha de tener como cualidades, la, la sabiduría, la sinceridad, la benevolencia, el coraje, disciplina, etcétera, y finalmente, la disciplina, ha de ser comprendida, como, la organización, del ejército, ya, vamos a pasar, ahora, al, al capítulo, número, número dos, eso trata, sobre la iniciación, de las acciones, ya, en este capítulo, este, Zutzu, nos advierte, la importancia, de conocer, la cantidad, el costo, y el tiempo, que va a suponer, una campaña militar, este, el objetivo principal, de toda guerra, es la victoria, pero, si esta tarda, demasiado en llegar, es posible, que la moral, de las tropas, y, decaiga, y aparte, que los recursos, se agoten, así, que, de nada sirve, que una campaña militar, se alargue, demasiado tiempo, también, nos menciona, que, por ejemplo, si nuestras tropas, están desanimadas, o ya, hemos combatido, mucho tiempo, es posible, persona, la exposición, alumno, ya, es posible, que, los, los, los soldados, tiendan a sublevarse, y, se tiene que evitar, a toda costa, todo eso, también, este, tiene que tener en cuenta, los suministros, ya que, son los que van, abastecen, para la alimentación, la, no este, los armamentos, y, todo lo demás, bueno, solo eso, creo, vamos a alcanzar el tiempo, después, el capítulo 3, trata sobre las, proposiciones, de la victoria, y la derrota, acá, este, es importante, combatir, este, los planes del enemigo, y, ante todo, este, no permitir, una alianza, entre los adversarios, como, y, como regla general, se menciona que, es mejor conservar a un enemigo, este, intacto, antes de destruirlo, ya que, se puede capturar a soldados, y, y, se los puede tener, este, ahí, este, como, como renes, y, en ciertos casos, este, si les tratan bien, o los convencen, pueden luchar para, para tu bando, después, menciona que, el autor, menciona, cinco maneras, para, saber, quién va a ser, el futuro vencedor, son aquellos que, saben cuándo, y dónde luchar, cuándo sí, y cuándo no, después son aquellos, que saben discernir, cuándo utilizar, muchas, o pocas tropas, también, este, tienen tropas, cuyos rasgos, superiores e inferiores, tienen el mismo objetivo, también, este, si se enfrentan, con preparativos, enemigos, desprevenidos, esto supone, que tienes que tener un plan, y saber cuándo atacar, también, finalmente, la quinta manera, es que tienes que tener, este, generales, competentes, para, para liderar, este, las batallas, ahora, vamos a pasar, al capítulo cuatro, esto trata sobre, la medida y la disposición, de los medios, acá, primero, este, se creía, que antiguamente, los guerreros, este, debían hacerse, primero a sí mismos, invencibles, para después, descubrir, la vulnerabilidad, de sus adversarios, hacerse, invencible a uno mismo, significa, que te tienes que conocer, conocer tus fortalezas, y tus debilidades, también, tienes que, ser prudente, aguardar, para descubrir, las debilidades, del adversario, y saber, en qué momento, es el más idóneo, para atacar, como mencioné, es esencial, tener la habilidad, de asegurar, este, la invencibilidad, y conocer, los derechos del enemigo, para poder derrotarlo, en su momento, más débil, también, se menciona, en este capítulo, que la invencibilidad, es cuestión, de defensa, y que la vulnerabilidad, es una cuestión, de ataque, la defensa, es para tiempos, de escasez, y el ataque, es para tiempos, de abundancia, también, que, las victorias, no son así, simplemente, casualidades, sino que, se han debido, planificar previamente, menciona, que, con tres meses, de anticipación, y después, para ponerle, en marcha, otros tres meses, también, es como mínimo, el capítulo, cinco, trata sobre, la firmeza, allá, acá, es, este capítulo, explica, cómo, todo buen líder, es capaz, de vencer al enemigo, si quiere una percepción, favorable, para su ejército, un combatiente inteligente, sigue, su victoria, sin recurrir, necesariamente, a la fuerza, cuando, 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 cuando el ataque, es directo, se dice, que es un ataque, ortodoxo, y cuando el ataque, es indirecto, se dice, que es un ataque, heterodoxo, a ver, qué más, allá, principalmente, este capítulo, hace referencia, que cuando, hay entusiasmo, convicción, orden, este, organización, recursos, compromiso, de los soldados, este, tienes la fuerza, y, el ímpetu, para que, hasta el más tímides, hasta el más tímido, se haga valeroso, y, según esto, es posible asignarle, los soldados, este, según sus capacidades, este, poner, deberes, y responsabilidades, para que lo hagan, de la mejor manera, menciona que, por ejemplo, el, el valiente, puede luchar, el cuidadoso, puede ser, puede ser de sentidela, y el inteligente, puede estudiar, analizar, comunicar, cada quien, tiene una función útil, después, para el capítulo, seis, es sobre lo, sobre lo lleno, y lo vacío, bien, caballero, su tiempo, ha concluido, no sé, tenemos, este, para terminar la clase, cinco minutos, doctor, y qué comentario, que presenta, sus conclusiones, y recomendaciones, sí, ya, muy rápidamente, ya, profesor, este, básicamente, el, la lectura, trata de, 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 este, tener en consideración, o en cuenta, ciertos factores, este, a la hora de la guerra, a tener, este, qué cosas, ir, sobre todo, tener un plan, no atacar, este, así, en, en los momentos de cólera, o, o saber, cuándo es el momento, este, adecuado, para, iniciar un ataque, o, mantenerse en calma, vas, el, el libro, te da como que estrategias, a seguir, para, para que puedas triunfar, en la guerra, te da los, según la, según su punto de vista, del, autor, este, todo lo que se necesita, para, para que puedas vencer, y también te, te hace saber que, que puedes salir derrotado, si, si no cumples ciertos, como que ciertos requisitos, algo así, o ciertos planes, todo tiene que ser, este, realizado, tal y como sea, ejecutado, todo como sea planeado, la ejecución, no tiene que fallar, y, bueno, creo que eso, solo sería eso, profesor, muy bien, gracias, este, debate, Mariela, bueno, doctor, en este caso, no había equipo, para debatir, los representantes, de los equipos, que han presentado, a, a, a Mencias, uno de, uno de cada equipo, que haga la, que participa en el debate, muy bien, llamamos al equipo Pozo, para que haga la crítica, constructiva, adelante, alumno Pozo, qué tal, buenas, buenas tardes a todos, creo que, yo también leí el libro, y creo que, se debió enfatizar más, en el aspecto de, de, el saber cuándo atacar, porque, el, el autor, menciona, que, la idea principal, del autor, es, que uno debe atacar, o sea, uno debe, este, generar un combate, o atacar, cuando, se leo, se llega a ganar algo, o sea, no es, el hecho de decir, que, tienes que saber cuándo atacar, es muy ambiguo, se debería especificar más, en el hecho de que, debes atacar, cuando tengas algo que ganar, si no, pierdes, este, y recursos, en un ataque, que no te va a generar, ningún beneficio, creo que se debía enfatizar más, en eso, ya que, creo que esa idea, es el resumen de todo el libro. Eso es todo. Muy bien, pero para quién es la, cuál de su, su observación, crítica, con respecto a la presentación. Que, que se debió enfatizar más en eso, porque, desde mi punto de vista, es la idea principal del, del autor. Muy bien, ¿quién responde del equipo, Mariela? El alumno Comalaza, doctor, adelante alumno. Muy bien. Sí, este, este, buenas, buenas tardes, profesores, sí, este, compañero, respecto a lo que tú dices, es cierto, casi en, en todos los capítulos, claro, nos ha faltado tiempo para que el compañero siga leyendo los demás capítulos, pero prácticamente en todos los capítulos el, el autor habla de cómo, este, mantener la calma en todo momento para saber en qué momento atacar y en qué momento no, porque puede darse el caso de que el, el rival o el enemigo esté en una situación que parezca estar acorralado y por lo mismo, que no tiene nada que perder, esta acción podría afectarnos a nosotros, no, podría ser contraproducente. Por eso, el libro, el autor, más que nada, trata, este, de, de advertirnos o de enseñar de cómo es preciso mantener la calma en, en, en la guerra, ¿no? Muy bien. el, este, el representante del otro equipo, María Lampi. Llamamos al alumno Santos, adelante alumno Santos con la crítica constructiva. Alumnos Santos, ¿está presente? ¿Está atento? Sí, general. Adelante. Sí, en general, disculpe, basados en el arte de la guerra, como, como se menciona que es un engaño, un plan de estrategia, eh, ¿dónde se basó el, o en qué estudió para aprender estos, esas estrategias o engaños? Me imagino que él también tuvo una referencia. Bien, la consulta es para el alumno que quejando. Buenas tardes, profesor, buenas tardes, compañero. Sobre la pregunta que hace el compañero, en realidad, eh, este libro es un recopilatorio de, de ensayos, por así decirlo, que el, el general chino, Sun Tzu, eh, iba, este, escribiendo o recopilando. Básicamente, lo que tenemos aquí es, experiencia, más meditación de todas las guerras o, o conflictos bélicos que tenía, este, el general. Algo que también me quisiera acotar, con respecto a eso, es lo siguiente, que, si bien, eh, se habla acerca de una guerra, pero también, Sun Tzu, menciona mucho acerca de someterle, si es que se puede, si es que está en la posibilidad de someter al enemigo, sin tener, eh, la necesidad de, de luchar o, o incurrir en una guerra, al menos es ganar con la, con la presencia, por así decirlo, imponerse sobre el enemigo, sin gastar recursos, y todo lo que se ha estado mencionando en el, en el, en la exposición. Sería todo, ingeniero. Ah, alumno, un momentito, eh, a ver, todo sea, tu respuesta hasta este momento por los dos equipos, creo que gira alrededor del ataque, pero, pero, ¿qué pasa cuando, cuando, cuando el, cuando el enemigo a uno lo sorprende, y, y, y se debe entrar a la defensa? Hay, en esta obra de Sun Tzu, habla sobre el caso de que cuando lo sorprendan y tienen que defenderse, ¿cuáles son las estrategias para salir victoriosos en ese caso? Hablan acerca, en el capítulo cuatro, si mal no recuerdo, habla acerca de cuando tenemos vulnerabilidad, no, no debemos, este, responder al ataque, es lo que recuerdo ahora, ingeniero, doctor. Muy, muy bien, este, una última, pregunta, ¿qué opina usted con respecto a, a lo, a lo que se dice sobre Cristo? Le golpean una mejilla y él no responde, sino pone la otra mejilla. Esa es una, una, una pregunta, y la otra, vamos a decir es, ¿cómo lo aplicaría usted el arte de la guerra en, en su, en su, en su futura profesión de ingeniero civil? En el desarrollo de los proyectos de ingeniería intrascriptural. La primera consulta fue, si es que no escuché mal, doctor, sobre el ejemplo de Cristo, disculpe, sobre el poner la otra mejilla. Sí, así es. Ok. Bueno, eh, con respecto a eso, este, yo pienso, que, sería lo más sensato, este, quizá, eh, no poner la otra mejilla, pero quizás, este, no devolver, eh, la agresión, porque, en, al menos en mi experiencia, o en lo que he estado leyendo, siempre, eh, cae en un, este, en un círculo vicioso, de, de que, de querer venganza del uno, del otro, y responder así, basta que uno corte esa línea, para, poder llegar a la paz, por así decirlo, y sobre el otro, el querer aplicar, eh, este libro, en la carrera de ingeniería civil, eh, yo podría resaltar, más que nada, sobre el capítulo, que hablas acerca del terreno, porque, básicamente, hace como que una introspectiva, eh, de uno mismo, sobre decir, qué tengo yo para ofrecer, qué tengo yo, o cuáles son, como que mis herramientas, o mis cualidades, con las que yo puedo sobresalir, entonces, eh, al menos, yo lo aplicaría así, ¿no? Si es que no soy tan bueno en esto, no soy tan bueno, debo conocer mis fortalezas, y debilidades, este doctor, más o menos así lo aplicaría, porque a mí, lo que más me llama la atención, de este, de este, de este libro, es, eh, que no, 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 no se va a la guerra por, por ir, sino que, eh, lo analiza de una forma bien, bien interesante, entonces, eso yo, yo lo aplicaría, ¿no? Antes de, de hacer algo, eh, ponerme a pensar, y poner todo en la mesa, para, para tomar una decisión. Muy bien, muy interesante. Víctor, quisieras opinar algo. Sí, claro, este, eh, eso de la mejilla, que usted ha mencionado, es una cosa bastante interesante, la del estudiante, lo ha puesto como que, evitar dar la otra mejilla, por el contrario, ¿no? por el contrario, si, si das una, te dan un golpe, en un costado, y, evades el otro costado, quiere decir que te han afectado, sin embargo, si te dan en un costado, y tú ofreces el otro costado, tú estás dando una señal de fortaleza, que le estás invitando a que nuevamente, le gaste municiones, en vano, porque no te afecta, esa es mi interpretación. Bueno, muy inteligente, la intervención de, de Jana, este, pero, ¿qué piensas con respecto a, a, a la intervención del mismo alumno, para la aplicación, en su especialidad? Eh, bueno, sus propósitos son los de todos, ¿no? Eh, pensar, planificar, antes de actuar, me parece muy bien, ojalá que lo lleve, a efecto, en todas sus empresas, en todos sus, negocios, en todas sus actividades, en la profesión. Yo no hablo de empresas, Víctor, hablo de la ingeniería, empresas es otra actividad. no, cuando yo menciono empresa, es, este, su empresa, he dicho, no he llevado a empresa de ingeniería, sino es su proyecto de vida, ¿no? Su proyecto de vida, hay otro, un término, por ejemplo, la empresa, mencioné de Colón, o sea, su proyecto de Colón, hay otro término que también se dice empresa, y no necesariamente estamos hablando de una empresa para lucrar, sino su, su propósito, es otra forma de expresar. Bueno, 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 muy bien, Mariela, ¿qué, qué opinas, para cerrar la clase? Bueno, yo creo que ya se dijo todo, es bastante completo, agradezco la participación de todos, eh, yo creo que ya nos pasamos de la hora, doctor. Y cerramos ya, porque nos hemos pasado dos minutos. Mariela, cuando tu esposo te golpea una mejilla, pones la otra. Claro, doctor, sube un cacerolazo, un cacerolazo. O, o, cuando tú le golpeas a tu esposo una mejilla, pones la otra, o, ¿cómo es? ¿Cómo es, María La Verde? Bueno, puede ser, ¿no? Depende, doctor, depende de quién lo venga. Pero sí, lo correcto es dar la otra mejilla, ¿no? Para mostrar fortaleza, doctor, como se menciona. El alumno Irving desea tomar la palabra, doctor. Adelante, alumno. Este profesor, este, a modo de sugerencia, sería bueno de que puedan distribuir los tiempos de manera equitativa, ya que a algunos grupos se les ha dado más tiempo, y a otros no. Sería bueno de que antes de comenzar las exposiciones, este, ustedes distribuyan bien el tiempo de. A los tres equipos se les dio diez minutos. Bueno, profesor, no ha sido así. Sí, a los tres equipos se les ha dado diez minutos. El último equipo se pasó quince segundos. En la exposición. Estoy con cronómetro. Muy bien, vamos a tomar en cuenta, sin embargo la. Claro, claro, porque si hubieran expuesto los cuatro equipos, sí, pues había bajado a ocho minutos, pero es como consecuencia de que nos falta organizar más claramente la parte de las intervenciones, ¿no? Porque ahí, este, ahí, 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 en el debate, ahí hay que manejar mejor también el tiempo. Y eso se excedió ahora, por eso es que se pasó a ocho minutos, pero como un equipo no se ha presentado, entonces se le, se le concedió al último equipo que presentó el equipo a diez minutos, ¿no? Sin embargo, ya estamos pasándonos sobre los diez minutos de clase, cosa que puede ocurrir, Porque es hora de, de almuerzo, pero hemos sido afectados con el curso de las de ocho a diez los viernes, porque, pues ahí se han pasado más de casi veinte minutos. Efectivamente, eso es lo que nos afectaba. Muy bien. Entonces, agradezco mucho a todos los alumnos, agradezco a ti, Víctor y Mariela. Hasta el día lunes, que es presencial. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, Gracias, Víctor. Gracias, alumnos.